Hola, hola, señores, les hablan Salada de Vídeos desde San Marcos, San Salvador. Vean, señores, les presento a este desfile de bandas de paz en San Marcos, un evento lleno de música y alegría que une a nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Se despide como siempre su amiga de Ensalada de Vídeos. Música